Esto es especialmente para Agustín Santana, desde Canadá en la República Dominicana, dice así Si tu problema es aburrimiento y tú lo quieres resolver, debes de sintonizar Agustín en la TV, Agustín, Agustín, Agustín en la TV, Agustín, Agustín, Agustín en la TV Él no es grande de tamaño, pero sí de corazón, y a nivel de los sonidos, es el líder de promoción Agustín, Agustín, Agustín en la TV, Agustín, Agustín, Agustín en la TV Agustín, 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 Agustín